¿Qué es la política del gobierno del presidente Calderón? Quiero aprovechar también unos minutos, Manuel, para preguntarte sobre Sinaloa. Tú has sido muy crítico sobre la política del gobierno del presidente Calderón en materia de crimen organizado. ¿Cómo podrías referir el resultado de esta política? Sí he sido muy crítico porque estoy convencido, Roberto, que las cosas en este país se pueden hacer mejor. Ese es el problema. Y para esto se necesita voluntad, por un lado, buena intención, equipo, pero sobre todo decisión. Después de estos casi seis años, Manuel, y casi 50 mil muertos, ¿este país va avanzando en la solución de este drama o no? Yo creo que no, porque el enfoque no ha sido integral. Si este combate al crimen organizado se hace de manera integral, debe comprender al menos cuatro vertientes. La primera, que es la policial y que hay que incluirle la parte de combate al lavado de dinero, que no está incluida actualmente. La segunda es, para combatir esto necesitamos combatir también la corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado, bajo la tesis de que no existe crimen organizado sin apoyo institucional. La tercera es, no se podrá ganar esta guerra si no le ofrecemos a los jóvenes un cambio de mentalidad por la vía de la educación. Hoy los jóvenes, al menos en Sinaloa, exaltan la figura de un narcotraficante y satanizan la figura del empresario, por poner un ejemplo. Entonces, y ya no se diga de los políticos. Y a lo mejor tienen razón, no lo estoy cuestionando en ese punto, pero tenemos que meter un cambio educacional que nos permita que estos nuevos mexicanos construyan un nuevo México, los jóvenes. Y eso no se está haciendo tampoco. A casi dos sexenios de tener gobiernos panistas, no existe en México ni una cruzada contra la corrupción, ni una verdadera cruzada por la educación en el país. Y finalmente, si queremos ganar esta batalla también, tendremos que ofrecerle a los jóvenes las oportunidades económicas y de desarrollo a las que tienen derecho. Es decir, México necesita destrabar su economía. Y mientras no eduquemos a los jóvenes y no les ofrezcamos las oportunidades, ten certeza que el crimen organizado estará presto a ofrecérselas, como ya de hecho está sucediendo.